Una de las opciones que Google en estos últimos años, meses, tiene es que nos ofrece el servicio de videollamadas. Entonces esto lo ha insertado en este entorno, en esta interfaz del correo electrónico. Esta opción antes no había. Y ahora tenía otro servicio, Hangouts. Hangouts que les permitía a ustedes realizar también una videoconferencia. Entonces este ha cambiado y hoy en día pues este servicio de Google Meet ha sido insertado en el entorno de la cuenta de correo electrónico. ¿Para qué me sirve? Yo directamente desde acá yo puedo programar una videoconferencia directamente. Entonces hacemos clic acá en Entendido. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro entorno. Aquí tenemos al lado izquierdo las opciones comunes que presenta el correo electrónico. Tenemos acá la bandeja de entrada, recibidos, la bandeja de entrada. Tenemos la opción de destacados. Esto significa que nosotros podemos seleccionar algunas fuentes de correo que nos envíen y podemos destacarlo, haciendo que este correo siempre esté a la cabecera. Una lista de correos que me llegan a mí, supongamos unos 30 correos. Si yo le hago clic a uno como destacado, de este remitente siempre yo tendré pues sus correos en la parte inicial de mi bandeja. Muy bien, tengo también acá la opción pospuestos, enviados, borradores. Tengo otras opciones también que me muestren todos los correos electrónicos. Aquí en esta opción. Por ahí que he marcado como leído. Y ya es como cuando yo leo, ya este correo se va hacia la parte final o simplemente desaparece. Entonces, una de las formas de poder volver a hacer aparecer en la lista, en la bandeja acá, después haciendo clic en esta opción de todos. También tenemos la opción de spam. Todos aquellos correos no deseados llegan pues a este lugar, a este espacio. Tenemos la papelera, el correo. Por ahí que nosotros eliminamos algunos correos. Y estos correos eliminados pues inmediatamente se van a depositar en la papelera. Tenemos la opción de categorías. Acá en categorías tenemos las pestañas de correo electrónico. Como ustedes pueden apreciar acá. Social. Y esto está acá. En este lado también. La hoja principal, ¿no? El correo electrónico social, ¿no? A través de pestañas, ¿ya? Tenemos foros, promociones. Luego, como ya al inicio de abierta del estado, tengo esta nueva opción que el correo electrónico ahora pues cuenta, ¿no? Para poder nosotros crear de forma directa, desde esta parte, nuestras videoconferencias. Así mismo también tenemos pues la opción de chat, ¿no? Mientras nosotros vayamos revisando nuestro correo electrónico, por ahí que podamos tener algunas reuniones a nivel de chat, ¿no? Con algunos conocidos, colegas, parientes, ¿no? Entonces es todo problema. Podemos programar aquí, ¿no? En esta opción de chat. ¿Qué más tiene la interfaz de correo electrónico? Como les decía, tenemos acá la pestaña principal. Aquí van a llegar, pues, los correos, ¿no? De las personas a las cuales nos tienen nuestra cuenta, ¿no? Tenemos la pestaña social, ¿no? Hay promociones, televisión, ¿no? Este... y esas pues llegan a esta manera, ¿no? A este espacio, ¿correcto? También tenemos la pestaña de promociones, ¿ya? Todo esto va a depender de, en la medida que nosotros vayamos explorando, navegando a través de internet, ¿no? Entonces vayamos creando algunas cuentas en algunas páginas web, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de página web esté yo visitando, ¿no? Esas promociones, esos servicios de asistencia social, entre otros que puede haber, ¿no? Esos correos van a llegar a estas pestañas, ¿ya? Que en adelante también nosotros vamos a aprender a configurar, ¿no? Como, como, no, no, de repente dirigirlo a la, a la bandeja principal, ¿no? O dependiendo, ¿no? De qué tipo de información esté llegando, ¿no? A estos pestañas. Al lado derecho, acá en la parte superior, lado derecho, tenemos el botoncito de las aplicaciones, el icono de las aplicaciones, ¿no? Entonces nosotros hacemos clic ahí, y tenemos todas las aplicaciones con el que cuenta, eh, la, la cuenta de correo electrónico que acabamos de crear. Entonces todas estas están asociadas al Google Chrome, ¿no? Los servicios que presta esta empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los mapas, ¿no? Tenemos el Play Store, el Play Store para poder nosotros comprar de forma gratuita o pagada algunas aplicaciones, ¿no? De internet. También tenemos un canal de YouTube, ¿ya nuestros? Entonces nosotros al poder crear, eh, al crear nuestras cuentas de correo electrónico, pues Google nos ofrece este servicio. Tenemos el Gmail, propiamente dicho. Tenemos acá el servicio del Google Meet, ¿no? Para realizar nuestras videoconferencias, ¿no? Ahora, si esta cuenta de correo electrónico está asociado a nuestro dispositivo móvil, a nuestro celular, también podemos utilizar esta opción de contactos, ¿no? Nosotros podemos crear una lista de contactos, eh, eh, por el correo electrónico y esto, pues, asociarlo, asociarlo a nuestro celular. Entonces, ¿qué nos va a permitir o cuál es la ventaja de esta aplicación? Es en el sentido que no tengamos nosotros que estar, pues, ingresando uno a uno los contactos en nuestro celular, ¿no? Nosotros podemos ingresar la información por esta aplicación, por ejemplo, de nuestros estudiantes. Si nosotros tenemos, oh, doscientos, trescientos estudiantes, entonces nos ayudamos con una tabla Excel, ¿no? Y, eh, por ahí nosotros subimos a esta cuenta de correo electrónico estos contactos, y estas asociadas a nuestro celular, los podemos utilizar en las diferentes aplicaciones que tenemos en el celular, ¿no? Tenemos también el drive, tenemos el drive. Este drive, pues, es un, es una nube, es un espacio, es una especie de disco duro que está en la nube y nosotros podemos allí almacenar nuestra información, ¿no? Tenemos también, tenemos también el calendario, ¿no? Entonces, es muy útil esta herramienta por cuanto nosotros a través de esta aplicación, pues, podemos, este, agendar algunas actividades nuestras, agendar las reuniones por, por Google Meet, ¿no? Entonces, es muy importantísimo también esta, esta herramienta, ¿no? También tenemos la aplicación de traductor, ¿no? Google, Google como empresa nos ha ofrecido siempre, ahora también, ¿no? Con algunas otras opciones más de mejora, ¿no? Y la traducción, ¿no? Y entre otros. Con esta aplicación, pues, nosotros podemos traducir a diferentes idiomas los mensajes que nos puede llegar, ¿correcto? También tenemos la opción, las opciones de poder nosotros crear y compartir documentos a través de Google y a través de, del correo electrónico, ¿no? Podemos crear y compartir documentos como Word, Excel, o también presentaciones, ¿no? ¿Correcto? Entonces, son todas estas aplicaciones que nos ofrece Gmail, que en posteriores sesiones, cursos, estaremos aprendiendo a utilizarlos una a una. Muy bien, entonces, eh, tenemos también la configuración, la herramienta de configuración, ¿no? De el correo electrónico, ¿no? Hacemos un clic, ¿no? En configuración, y nosotros acá podemos configurar, ¿no? cómo es que queremos ver nuestras, eh, nuestros correos electrónicos, ¿no? Puede ser de una forma determinada, cómoda, compacta, o también podemos nosotros personalizar nuestra bandeja de entrada. Ya, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Son todas estas herramientas que nos muestra, nos brinda el servicio de correo electrónico de Google. Gracias, maestros.